Para lo que voy a preparar ahora, que son unos tacos dorados de carne molida, voy a necesitar una libra de carne molida, tengo dos ajos finamente picados, un cuarto de cebolla picadita, lechuga al gusto, tomate al gusto, el queso también es al gusto, esto es para cuando ya están preparados, y de especias, tengo pimienta, comino, chili powder, y consume de tomate, y poquito aceite para dorar mis tortillas de maíz. Primero voy a agregar los cebollos, agregar las cebollas, agregar las cebollas, agregar las cebollas, ajo, esto no mas quiero que suavice un poco, ya que esta bien cocidita la cebolla, le voy agregar el ajo, la libra de carne, estoy asegurando que se devuelve la carne con la cebolla y el ajo, para que no se quede el ajo, en este elemento le voy a agregar la pimienta, voy a agregar media cucharita de pimienta molida, media cucharita de chili powder, un cuarto de comino molido, dos cucharitas de tomate del no sabor tomate, voy a ponerlo para asegurar que tengo cocido, para estos pedazos grandes de carne, yo me gusta agregarle eso a los niños en los tacos, todo es un limoledor de frijoles, le damos una pochurradita para que se despegue la carne, ya queda como mas de aparatada, esta no carganada, sale bien rapido la carne molida, lo acabo de probar y para mi como que le falta un poquito de sal, le voy a agregar con un cuarto de cucharita, ya se secó un poco, tal vez se tardaría algunos 5 minutos, lo voy a hacer ahora que lo voy a conservar en esta cucharita, para tenerla caliente, y en este mismo sarténcito voy a dorar las tortillas, aquí mismo le voy a quitar un poco de la grasita roja que le quedo ahí, agregarle aceite, y esperar a que se caliente cuando le den las tortillas, ya que esta el aceite bien caliente, ahora si voy a dorar mis tortillitas, esto es tambien a mucha gente que los costumbra, prepararlos en tortillas de harina, pero aqui en la casa prefieren en tortillas de maiz, pero quedan sabrosos de las dos maneras, bueno, un doraje, y los bufán que les son suavecitos también, y el aceite de maiz, Y ahora si he terminado, terminado mis tortillitas, le voy a hacer los tacos. Voy a hacer 3. Voy a poner lechuga. Un poquito de tomate. El queso rallado yo estoy usando manterrey y chero. Unas remanaditas de aguacate. No me gustan con la salsa con el pleno. Ya necesito. Me quedan los taquitos. Algo fácil, económico y rápido. Espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.